Antes de empezar quiero comentarles que me he creado un canal de videojuegos llamado MrTotoGaming Después de ver este video vayan a suscribirse a él, enlaces en la descripción y en el comentario fijado Zombies, los tenemos en todos lados, están en los libros, en las películas, en las series, en los cómics, hasta en los videojuegos Han inundado gran parte de nuestra cultura popular Y me parece bastante curioso como una franquicia de robots que se transforman en autos, también tiene zombies Transformers como franquicia y en su larga lista de series animadas, nos ha introducido de una manera u otra el concepto de zombies Y el día de hoy vamos a conocer a varios de ellos Antes de empezar quiero aclarar que en este video solo veremos los tipos de zombie que han sido introducidos en las series animadas de Transformers Ya que conozco muy poco por parte de los cómics de Transformers Pero si quieren una segunda parte en la que hable de estos y los zombies que nos han presentado Si este video llega a, no sé, 2000 likes, es posible que haya una segunda parte Dicho esto, yo soy MrTotoMamoto y estos son Todos los tipos de zombies de Transformers Antes de empezar a hablar de los zombies de Transformers tenemos que hacer tres menciones honoríficas Los cuales, si analizamos bien, no son zombies a la vieja usanza Pero sí hay que hacer mención a estos debido a que eran los primeros pasos para introducir a los muertos vivientes En la propia generación 1, los Quintansons se encontrarían con el cadáver de Optimus Prime Estos los reanimarían y codificarían su mente para que este le fuera fiel a ellos Con el objetivo de engañar a todos los Autobots y enviarlos a una trampa mortal Afortunadamente, gracias a la Matrix de liderazgo Mejor conocida como el mayor Deus Ex-Machina de esta franquicia Optimus vuelve a la normalidad Permite que los Autobots logren escapar Dándole su bendición a Hot Rod para que continúe siendo líder de los Autobots Y este, como último movimiento Se sacrificaría a sí mismo destruyendo la nave La cual los guiaba a aquella trampa de los Quintansons Volándola en mil pedazos Un sacrificio muy noble, la verdad De no ser que luego en episodios posteriores lo volvieron a revivir, pero bueno Luego en Super God Master Force Básicamente la versión japonesa de la generación 1 Nos introdujeron literalmente Zombies humanos Estos eran varios cadáveres los cuales habían sido reanimados por los Decepticons Con alguna especie de energía Afortunadamente para nosotros, estos zombies no duraban mucho Debido a que necesitaban de energía vital de seres humanos vivos Los Decepticons tomarían la decisión de secuestrar a niños Para quitarles la energía vital Ok, eso es bastante turbio Pero por suerte, los Pretender Autobots aparecerían para salvar la situación Luego en un episodio posterior Los Decepticons por fin hicieron viable el concepto del ejército de zombies Pero por suerte, gracias al cielo, los Pretenders volvieron a salvar la situación Aplicando un gas anestésico para así eliminar los efectos secundarios de todos los humanos que habían sido infectados Y en el caso de Beast Machines Era literalmente la chispa polarizada de Megatron que estaba poseyendo varios cuerpos Son importantes de mención, ya que a partir de este momento Veremos a los zombies más clásicos que todos conocemos Ahora sí, empecemos con Los Percebes espaciales Los Percebes espaciales son considerados por así decirlo Una especie de parásito Que es capaz de crear zombies Para explicarlo de una forma más sencilla ¿Se acuerdan de The Last of Us? ¿Se acuerdan del hongo Cordyceps? Bien, básicamente es esto Pero en forma de Percebe En la serie de Animated, estos logran acercarse al cadáver de Megatron Y logran reanimarlo Luego de esto, empiezan a evolucionar para tener una especie de semiconsciencia Y empiezan a absorber a otras máquinas De esta forma, compartían con los zombies la propiedad de infectar a otros robots por simple contacto Convirtiéndolos también en una especie de dron sin sentido Listos para propagar la infección Pero hay un detalle en particular Y es que los Percebes espaciales Por norma general, no deberían hacer esto Solo se alimentan de energía No tienen la capacidad de infectar la mente de un Transformer Por lo que se cree que cuando se acercaron al cuerpo de Megatron Este de alguna forma logró Tener alguna especie de control sobre los Percebes Afortunadamente A diferencia del hongo Cordyceps Los Percebes espaciales Son fáciles de eliminar Ya que hay una cosa que no aguanta El calor o el fuego Literalmente en este capítulo Estos son eliminados con agua caliente Son literalmente la descripción de Pendejo no dura nada Y si este tipo de zombies no te sorprenden No te preocupes Probablemente los que vienen Si lo hagan Transformers Prime es una serie bastante interesante En palabras de muchos fans Esta serie es lo que las películas debieron ser Pero hay una cosa bastante curiosa de esta serie Y es que ahora que estoy revisando Fue la serie que más introdujo El concepto de los zombies Transformers Literalmente este concepto Abarca gran parte de la primera temporada Para luego aparecer en un episodio de la tercera Y luego tener otra vez el antagónico En la película animada Empecemos con la primera temporada Primero tenemos que explicar algo Y eso es ¿Qué es el Lenergon Oscuro? El Lenergon Oscuro Es básicamente una versión opuesta Del Lenergon normal A diferencia del Lenergon común Que este es el alimento común De los Transformers El Lenergon Oscuro En lugar de alimentar a los Transformers Este es prácticamente un veneno Literalmente El estar simplemente expuesto a este Puede empezar a generar dolores de cabeza O náuseas Megatron en su primera temporada Había regresado a la Tierra Y este había estado experimentando Con el Lenergon Oscuro en Cybertron Este era consciente De lo tóxico que era El Lenergon Oscuro Con un Transformer vivo Pero fue en ese momento En el que se preguntó ¿Qué pasa si le inyectamos El Lenergon Oscuro A un Transformer muerto? El resultado Son los llamados Terror Cons Los Terror Cons Son básicamente esto Transformers resucitados Por medio del Lenergon Oscuro Estos muestran Un gran estado de violencia Y agresividad Contra cualquier ser vivo Que se topen Es un zombie clásico Por así decirlo Quizá no por una enfermedad Pero si es literalmente Un muerto viviente El plan de Megatron Era crear Un enorme ejército De estos Tomando en cuenta La enorme cantidad De muertos Que había en Cybertron Después de la guerra Y utilizarlos Para invadir la Tierra Y de una vez Destruir a los Autobots Los Terror Cons Por si solos Como individuos No son muy peligrosos Que digamos Si siguen siendo bestias Con ansias De luchar Y destruir Lo que sea Pero Están en un estado Altamente deteriorado Pero la fortaleza De los Terror Cons No está en su fuerza Sino en sus números Así como se mostró En aquel capítulo En el cual Ratchet y Optimus Se enfrenta a un ejército De Terror Cons Y si bien en un inicio Tienen las de ganar Con el tiempo La fatiga Les empieza a pasar factura Si te preguntas Oye Mr. Toto ¿Y cómo Rayos Megatron Planeaba Dirigir a este ejército De zombies Si estos simplemente Atacan sin control Y sin órdenes? Bueno Pues porque este Loco degenerado Agarró un pedazo De Energon Y se lo incrustó En el pecho Esperando A asimilarlo Para así poder Tener control Sobre los zombies ¿Y saben qué? En cierta forma Funcionó La razón por la que El Energon Oscuro Podía hacer esto Era muy simple Y es Que el Energon Oscuro Es la sangre Del dios del caos Unicron Prácticamente El dios de la muerte O mejor conocido Como el diablo En Transformers Pero esta Es solo una De tres variantes Que nos entregó Transformers Prime Sobre los zombies O mejor dicho Terror Cons Ahora Toca ver La variante 2 Para explicar La variante 2 Tenemos que explicar Dos elementos De la serie El primero Es el Energon Sintético Y el segundo Es el villano Silas El Energon Sintético Como lo dice su nombre Era un Energon Creado de laboratorio Por el científico Ratchet Con el objetivo De reemplazar Al Energon Normal Para así no tener Que estar recogiendo Las migajas De los Decepticons Desafortunadamente Este Energon A pesar de brindar De gran velocidad Y energía A un Transformer Era literalmente Una droga Haciendo que el Transformer Que lo ingiera Se sienta muy bien Y de alguna forma Aumentando su ego Y arrogancia Mientras que Silas Era un humano Que dirigía La facción Mech Básicamente Un grupo de mercenarios Que capturaba Tecnología extraterrestre En cierta parte Este personaje Quedó altamente herido Y los ayudantes De su facción Lograrían mantenerlo Con vida Introduciéndolo En el cuerpo Del Deceptico Muerto Breakdown Creyéndose ahora Un dios Eliminaría Todos los miembros De Mech Y este Se ofrecería A Megatron Para formar Parte De los Decepticons Luego de ciertos Sucesos Megatron Lo mandaría Al carajo Y lo convertiría En un conejillo De indias Para Knockout Y aquí Es donde Las dos historias Se juntan Knockout Estaba experimentando Con Silas Inyectándole Energon sintético Para ver Cómo reaccionaba En un humano Que estaba mezclado Con un Cybertroniano Fue en este momento En el que Starscream entraría Y le sugeriría A Knockout Que tal vez Una manera De hacer que El Energon sintético Ahora si fuera viable Sería mezclarlo Con Energon oscuro Y así quizás Megatron estaría Bastante orgulloso Procedieron a hacer esto Pero en lugar De buscar Un Decepticon sano Se lo inyectaron A Silas Les presento A los Terrorcons 2.0 Estos Más que zombies En cierta forma Parecen más Vampiros Ya que a diferencia De los Terrorcons Normales Los cuales Simplemente Tienen una Ira descontrolada Estos Al tener Dentro de su Fórmula El Energon sintético Mezclado con El Energon oscuro Les genera Una enorme Sed Del Energon Normal De los Transformers Provocando Que estos Ataquen A cualquier Transformer sano Para extraer Todo su Energon De una forma Bastante curiosa Que me hace recordar A los zombies De Resident Evil Literalmente Sacando un apéndice De su boca El cual Se introduce En la boca Del sujeto Para así Extraer Todo su Energon Y también Convertirlo En otro Infectado Más En cierta forma Son como Zombies Vampiros Y a diferencia De los zombies Normales Estos no mueren De un disparo A la cabeza Todo lo contrario Mueren de un disparo Bien dado En el pecho Atravesando La chispa Desafortunadamente El episodio No tiene un final Feliz Por así decirlo Ya que descubrimos Que Blackaracnia También Termino infectada Y peor aún Está completamente Consciente Y con un enorme Ejército De insecticons Dispuestos A servir A su reina Es una pena Que no hayamos Podido ver Un desenlace De esto Ya sea De Blackaracnia Invadiendo Cybertron O tratando De tomar A las fuerzas De Megatron Debido a que Supuestamente Esta historia Iba a ser explorada En una película Animada La cual fue cancelada Pero ahora sí Vamos a ver A la última variante De zombies Que nos presentó Transformers Prime Y si me lo preguntan Creo que esta Es la más destructiva De todas Los Predacons Era una civilización Antigua de Transformers Por así decirlo Los dinosaurios De Cybertron Muchos de estos Murieron en el Gran Cataclismo Y los que quedaban En la Tierra Fallecieron con el Pasar de los años Al no tener Energon El Escepticon Shockwave Con su inteligencia Y su tecnología Logró reanimar A tres de estos Pero no en forma De zombie Sino a como eran En sus formas Originales Por así decirlo Se sabía Que había Muchos cadáveres De estos en la Tierra Pero sobre todo Millones de ellos En Cybertron Y en la película De Predacons Rising Shockwave y Starscream Junto con los dos Predacons que les quedaban Encontraron Una enorme beta madre Llena de cadáveres De Predacons Con la intención De reanimar a estos Y tomar Cybertron Y es entonces Cuando aparece Unicron Unicron Por medio del cadáver De Megatron Logra Poseerle Y viajar a Cybertron Con el objetivo De destruir A su hermano Primus O sea Destruir a Cybertron Y esta Al encontrarse Con la beta madre Y las cantidades Industriales De Predacons Bueno Adivina que pasa Cuando el dios Del caos Utiliza sus poderes Para reanimar A estos muertos Spoilers Nada bonito Unicron 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 Logra hacerse Con un enorme Ejército De Predacons Resucitados Y es que Estas cosas Llevan la escala De poder A un lugar Muy diferente Los Autobots Con la Nemesis Apenas pudieron Hacerles daño Los únicos Que eran Medio capaces De hacerles Frente a este Ejército Fueron los Predacons Reanimados Por Shockwave Por suerte Este problema Se solucionó Por los pelos Literalmente Optimus Quien había regresado Con Wheeljack Del espacio profundo Venía con el recipiente Que contenía La Allspark Este introdujo La Allspark Dentro de la Matrix De Liderazgo Y utilizó el recipiente Para encerrar Toda la esencia De Unicron Y una vez Toda la esencia Estaba dentro Del recipiente Los Predacons Desaparecieron Ya saben Típico caso De Oh vaya Derrotamos al jefe Inmediatamente Todos sus esbirros Caen al suelo Y se mueren Pero aún así Esta variante De Zombie Es la más peligrosa De todas Ya los Predacons En sí En su forma normal Eran bestias Increíblemente Poderosas Muy difíciles De derrotar Ahora toma Esa fuerza Y esa bestialidad Con el Energon Oscuro Es la fórmula Para el desastre Sin dudas Los Zombies En Transformers Prime Fueron un gran problema De manera constante En toda la serie Por último Vamos a ver A la variante De Zombies Más reciente Que hemos tenido En Transformers La trilogía De War for Cyberton De Netflix Es un tanto Polémica Una parte del fandom La respeta Otra parte la ama Y otra parte la odia Pero cabe recalcar Que hay muchas cosas Que introdujeron En esta serie Que muchos fans Poco conocedores De la franquicia No conocían Y uno de estos tantos Conceptos Eran los llamados Los Sparkless Los Sparkless Son cadáveres Reanimados Que viven En el mar de óxido Se les llama Sparkless Porque estos Ya no poseen Una chispa Ya saben Lo que le da vida A un Transformer Pero de alguna forma Estos siguen en pie Y estos No desperdiciarán Cualquier oportunidad Para arrancarle Su chispa A los vivos Su estado físico Es de constante oxidación Y la mayoría De estos Se encuentran rotos Pero que su apariencia Débil No te confunda Estos todavía Poseen la fuerza Para poder destrozar A alguien Con sus propias manos Esto pudimos verlo En el capítulo 5 De War for Cyber Tron Siege Optimus Prime Junto con sus autobots Estaban buscando La Old Spark Antes de que Megatron La encontrara Ya que tenía intenciones De utilizarla Como una máquina De control mental Estos llegaron A la conclusión De que atravesando El mar de óxido Podrían encontrarla En aquel entonces Se creía Que el mar de óxido Era causante De las muertes De muchos cibertronianos Debido al clima Tan volátil que tiene Hasta que aparecieron Los Sparkles Quienes atacaron A los autobots Y Jetfire Explicándonos Que los responsables De tantas muertes En el mar del óxido Eran los Sparkles Quienes se lanzaban A cualquier cibertroniano Que tuviese todavía Una chispa Y pudimos ver La fuerza bruta De estos tipos Los autobots Se vieron abrumados Por los números Y es ahí Cuando una Moon Racer Fue rodeada Por muchos de estos Quienes terminaron Destrozándola Con sus propias manos Los autobots Los autobots No pudieron hacer nada Para salvarla Más que seguir avanzando Una vez llegaron A la ubicación Que buscaban Encontraron La All Spark Y una vez Optimus Hizo con esta Los Sparkles Se desintegraron Por completo Sin duda Es una muerte Bastante horrible La que dan Los Sparkles Hacia los vivos Una de tantas Muertes crueles Que hay en la trilogía De Netflix Lastimosamente Se desconoce mucho De la naturaleza De los Sparkles No se saben De dónde vienen Cómo se originaron Ni Quién fue el primero Pero sin dudas Comparten muchas similitudes Con los efectos Del energón oscuro En los muertos Como el hecho De que muchos de estos Comparten un energón Púrpura En sus ojos Sin dudas Una clase de zombie Llena de bastante misterio Y con estos Finalizamos Los tipos de zombies En las series animadas Si quieren que se haga Una segunda parte Hablando de las diferentes Versiones de zombies Que tenemos en los cómics Por favor Hagan que este video Llegue a 2000 likes Me gustaría hacerte una pregunta Querida o querido espectador Y es ¿Cuál es tu variante De zombies preferida Del universo Transformers? Si el video te gustó Por favor Dale al like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que el energón oscuro No me contagie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!